que haya tenido la gentileza de aceptar esta invitación. Así que sin más, profesor Arias, tiene usted la palabra para su ponencia, la noción del estado administrativo. Adelante. Ahora sí, pues. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a los que se conectan a esta, a Lauro Garcarías. Un saludo a Funeda, a Universita Fundación y al Bloque Constitucional, quienes auspician este encuentro. De igual manera, de igual manera quería hacer mención a los 40 años, a la publicación en razón de los 40 años de la especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, de la cual egresé y de la cual soy profesor igualmente, en cuyo marco, además, publiqué una contribución sobre el tema que nos trae aquí hoy, el tema del estado administrativo. Veo profesores y veo colegas conectados. Igualmente, le agradezco y saludo a mis compañeros hoy de PAN y a la profesora María Amparo Grau, que nos presenta. Voy inmediatamente a compartir pantalla. Para presentar mis láminas del día de hoy, tenemos un tiempo limitado. Por favor, confirmarme que se ven las láminas correctamente. Se ven correctamente. Perfecto. Entonces, mi ponencia del día de hoy se intitula El Estado Administrativo, un debate más que legal. Y entrando en materia directamente, diría que, vamos a ver, en qué consiste esto que se ha dado a llamar Administrative State o Estado Administrativo, es, responde, en un contexto, vamos a decir, de descubrimiento, no un contexto de justificación, a la tesis doctoral del profesor Dwight Waldo en la Universidad de Yale, en el año 1948. Esto, esto fue una, una, una publicación, su tesis doctoral, cuyo título es este, The Administrative State, Study of the Political Theory of American Public Administration. Es decir, el Estado Administrativo, un estudio de la teoría política de la administración pública norteamericana, o estadounidense. En castellano, en castellano fue publicado, ya tengo aquí las, las dos, los dos libros que ustedes ven ahí, las fotos son mías y que los defectos son todos míos. En el año 61, fue publicado acá en España con el nombre de la teoría política de la administración pública, el Estado Administrativo. ¿En qué contexto surge, como decía, esta publicación, esta tesis doctoral del profesor Waldo? El profesor Waldo es un entusiasta, un profesor en la rama de lo que hoy conoceríamos como ciencias de la administración en los Estados Unidos, y de lo que se trataba, al menos inicialmente, era ir un poco más allá de la llamada dicotomía en esas ciencias de la administración entre el rol técnico y el rol político que le corresponde a la administración pública. Aquí decididamente, el profesor Waldo estaba a favor de, por un lado, ir más allá de la dicotomía entre técnicos y políticos, a mi juicio, con una teoría abiertamente política del rol de la administración pública. Es decir, la administración pública no era solamente el brazo ejecutor de la política en los Estados Unidos, sino que el Waldo veía al servidor público, al funcionario, como alguien que tenía un rol más allá de aplicar mecánicamente la política o aplicar las leyes de manera mecánica. Este debate se da en los Estados Unidos y se da en la forma que se da en los Estados Unidos, bueno, por varias razones. No puedo entrar en todas, y menos con el límite de tiempo que tenemos, pero esto trascendió al área nuestra, al área jurídica, por una razón muy sencilla. Estos cometidos que en los ámbitos de las ciencias de la administración se le da a la entonces, a un incipiente rama federal del poder público en los Estados Unidos, al margen de una constitución, digamos, que le dé plena cobertura a este fenómeno, voy a decirlo claramente, de tinta intervencionista. En la economía, en la política, estamos hablando de una administración pública que progresivamente en el campo económico, en el campo social, va interviniendo, va dejando el rol abstencionista o inexistente incluso que tenía en el siglo XIX, no aparecía todavía configurada bien una administración pública en el siglo XIX, no es sino hasta la irrupción de la legislación antitrust ya a finales de ese siglo XIX y con una doctrina jurisprudencial, con una doctrina judicial bastante limitada en cuanto a la existencia misma de esta administración federal y de las prerrogativas, de las amplias competencias de las que fue disfrutando, vamos a llamar así, con posterioridad. Este debate yo creo que lo caracteriza la constitución, que es una constitución que no tiene o no ampara de su lectura directamente, al menos, sin duda no, una administración pública de tinte político intervencionista, digamos, con unos cometidos propios de cierta forma autónoma o al margen del sistema político tal y cual como está configurado y particularmente en sus tres primeros artículos que consagra la separación de poderes. Ya iré mencionando algunas cosas acá, algunas pinceladas, por supuesto, por el breve tiempo. Y empatando un poco con el título de mi ponencia el día de hoy, yo digo que es un debate más que legal y así se presenta desde un principio. Fíjense que el debate proviene del mismo título que se le da hoy a este Administrative State, Estado Administrativo para nosotros, formados en el derecho público bajo la concepción europeo continental, es algo que nos parece un poco extraño, que es el Estado Administrativo. En ocasiones se le llama así en ciencia política, se le llama el poder administrativo, también usted lo puede encontrar en libros de derecho público. No es tan común al menos encontrarlo en francés, en castellano o en italiano. En Estados Unidos la ciencia política sí se puede referir al poder administrativo. Este Waldo habla del Estado Administrativo, la misma disciplina del derecho administrativo, ya llevando la cosa hacia nuestro lado, como sabemos es algo incipiente en el siglo XX todavía. Profesores como Kenneth Cobb Davis decían que esto era un, yo creo que todavía hoy en día en la enseñanza del derecho estadounidense es como una especie de pariente pobre. Sé que no es la misma situación comparar a situaciones históricas como la previa al New Deal y con posterioridad, pero sin duda es un pariente pobre de lo que es la formación de abogados, la formación de juristas en los Estados Unidos. Este debate se va dando sobre si debe existir esta rama federal digamos poderosa con contribuciones de las ciencias administrativas, de la ciencia política, de la filosofía política, por supuesto del derecho público, el cual a veces llega como suele ocurrir llega tarde a estos debates. Hoy le damos cierto tinte de novedad a algo que sin duda tiene mucho tiempo transglinando en el debate y en la opinión pública estadounidense. Pero es bueno quizás contemplar desde nuestra perspectiva, insisto, que venimos de la tradición más del derecho europeo continental digamos qué es lo que ocurre aquí, ¿no? Progresivamente se va creando por vía de legislación federal se va creando un marco de intervención que permite la creación de una administración que va creciendo. Esa administración se cuenta posiblemente en cientos de agencias independientes o no cuyo número hoy en día incluso es desconocido, ¿no? Podemos decir con precisión cuánto, cuál es el número de agencias que configura la administración pública norteamericana, no se le dice con precisión. Si usted entra en la página web usi.government usted no, les van a dar algunas pero luego cuando usted se meten en debates técnicos y específicos la gente lo dice con una candidez que sorprende, no sabemos cuál es el tamaño de la burocracia en Estados Unidos hoy en día y esto fue surgiendo conforme a una doctrina a una doctrina legal que fue una doctrina de delegación, de ir delegando poder hacia la rama ejecutiva con unas leyes relativamente amplias que creaban estas agencias, creaban estos órganos y les permití, les daban, les daban ciertas facultades, ciertos poderes, no fue hasta la década de los 40 cuando hubo una ley de procedimientos administrativos, no es el tema que me ocupa sino el tema del estado administrativo pero imaginemos también hablando del año 46 cuán incipiente aún y a su vez digamos cuán libre de un marco legal propiamente estuvo esta administración pública hasta entonces y hubo bastante digamos bastante agua corrió. Los dos relatos sobre el derecho administrativo y sobre el poder administrativo en los Estados Unidos están basados en un primer relato está basado en un argumento de necesidad, la administración pública es un fenómeno de una sociedad de masas, es necesaria porque la sociedad no se regula a sí misma, es necesario que exista una administración que provea bienes, servicios públicos y digamos esto es así, esto es necesario tiene que haber tiene que haber este estado administrativo tiene que haber este cuerpo de órganos más allá de la digamos de un discurso de un discurso paralelo que se va sobre todo en el argumento de su peligrosidad en el argumento del peligro que esto representa para las libertades del peligro que esto representa para una visión del poder y del derecho que no es la que está plasmada en la constitución sin duda alguna un autor como Philip Hamburger en el año 2014 cuando publicó His Administrative Law on Lawful nos hace la comparación en ese libro grande en extensión en volumen y también en argumentos históricos cómo se parece y bueno redescubrió el antiguo régimen absolutista lo que es la prerrogativa ¿no? y cuál es el detalle de la prerrogativa el detalle de la prerrogativa es que es extralegal supralegal y consolidada prácticamente todo lo contrario a lo que es la constitución y digamos su límite permanente al poder estar configurando por vía legislativa permanentemente una delegación al ejecutivo para que ejerza atributos extralegales supralegales y consolidados consolidados en el sentido de contrario a la separación de poderes supralegales es que requieren de referencia judicial y extralegales es que no obligan por medio del derecho sino por otras por otras por otras vías como los edictos y estas cosas que estos instrumentos mediante los cuales los reyes en el antiguo régimen obligaban a sus a sus a sus submictos ese debate sigue así hoy día en esas en esas bajo esas coordinadas quienes defienden que hay que redimir el estado administrativo se basan permanentemente en el argumento de necesidad o a veces en las bondades que produce este estado administrativo el relato del peligro permanente se mantiene allí sobre la sobre la vertiente de que la constitución no lo permite o digamos o no le da una cobertura tal cual como lo como lo como lo establecen quienes quienes lo defienden aquí el papel de la corte suprema de justicia ha sido digamos bastante ha sido bastante bastante relatado en el siglo XIX una una jurisprudencia de una mínima intervención en estos asuntos a finales del siglo XIX encontramos sentencias donde donde se limita un poco esta irrupción de digamos del intervencionismo económico en la década de los en la década de los 30 estuvo el problema como sabemos del packing of the court el impase de la administración Roosevelt con el y sus leyes del New Deal donde al principio venía consistentemente tumbando por decirlo cordialmente e informalmente la la legislación intervencionista y luego finalmente frente a la amenaza de una de unos New Dealers de unos jueces New Dealers en la en la corte suprema pues finalmente se dio concretamente en el año 37 para para permitir este este tipo de legislación que se quedó en el año 46 tuvimos la 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 legislación federal de procedimiento administrativo como yo dije en los años 80 paradójicamente con un discurso oficial que iba del lado de la desregulación económica surge Chevron que es una doctrina que aparentemente busca o buscaba limitar como hoy lo hace West Virginia versus EPA el el este uso este uso de la delegación digamos y del y del rulemaking power como sabemos en la la ley de procedimiento administrativo federal permite las avenidas de la de la creación de de reglamentos o rulemaking y el procedimiento de adjudication para actos para actos lo que nosotros llamaríamos actos no normativos o actos actos individuales o destinatarios particulares y y Chevron intentó establecer el profesor Hernández creo que nos hablará sobre Chevron hoy unos parámetros para que para que sobre todo el poder de este poder regulatorio tuviese unas unas claras directrices lo que creo fue lo contrario a mi juicio y creo la avenida para una discrecionalidad que que excede su propio propósito incluso un defensor cualquier defensor de una amplia discreción técnica estará en contra de que la administración pública interprete ella misma cuáles son cuáles son cuáles es el objeto de las facultades que tiene otorgadas o cuáles cuál es el límite de de las competencias que tiene asignadas y que sea la propia administración quien quien eso quien interprete y quien diga si es competente o no por ejemplo dejando dejando los jueces apartados de este análisis la era por Chevron ha tenido sus ha tenido sus sus matices a comienzos de la década de los 2010 había un movimiento particularmente no en la corte sino en la abajo en la en a nivel de digamos de la de la corte de apelaciones allí del distrito el distrito que le corresponde al al distrito de Columbia una una jurisprudencia un tanto digamos más controladora o más fiscalizadora de de estos fenómenos de delegación y de posibles extralimitaciones hoy vemos como en el caso West Virginia versus EPA la corte en vez de irse directamente frente a la digamos irse por la por la avenida de la doctrina de la no delegación que ha tenido sus 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 ires y venires pues ha decidido mantener un esquema digamos chevron limitado diría yo intentando intentando establecer criterios claros a través de la jurisprudencia para que haya para que no haya un ejercicio desmedido de la de la potestad reglamentar el debate actual tiene tiene tres vertientes un corte histórico diría yo para ir terminando derecho administrativo es una reedición del régimen absolutista ese es el debate que se da a nivel histórico a nivel filosófico expresa el derecho administrativo una moral interna consistente con el estado derecho por el contrario de máscara un poder burocrático sin límites esto de estar metiendo a las enseñanzas del profesor long fuller que rara vez lo vemos en un libro de derecho de derecho público pues bueno esto ha hecho una disrupción aparentemente novedosa esto es un debate del año 58 entre el profesor Hart y su visita a Harvard en ese año en el año 58 ha sido traído a colación por lo sobre todo por los defensores del estado administrativo y el debate judicial particularmente por la sentencia de West Virginia versus EPA recientísima y que marca mi juicio un tema interesante a nivel de metodología ya jurídica y judicial concretamente es este positivismo jurídico y self-restraint lo vimos también en DOPS donde la corte no se va a meter en el tema de fondo es decir en la regulación ambiental que se está buscando que se está buscando examinar o se va a meter en el tema concretamente del aborto como sí lo hizo Wade versus Roe pero lo que dice es más bien mira la constitución no habla sobre esto la constitución no habla sobre aborto lo que dice es que esto es una materia sobre la cual tiene que legislar tú es decir que opere la constitución orgánica y que el debate constitucional no se convierte en un debate moral o político sino mira la constitución no habla de esto esto es materia de legislación sobre esto tendrá que dictar legislación el congreso o los estados tendrán que meterse sobre el asunto en materia del estado administrativo aplicó un self-restraint una autocontención similar se mantuvo en la línea yo diría Chevron-Light de revisar la habilitación que tiene la administración pública para regular determinadas conductas o determinados aspectos de la economía y no desmantelando el estado administrativo que es lo que en ocasiones se ve como una posible tendencia en mis comentarios finales ya lo que yo veo aquí hay gente que está diciendo que este debate sobre el estado administrativo en Estados Unidos puede ser fecundo desde nuestra visión del derecho porque por la potencial vamos a decir unión de dos tradiciones jurídicas la tradición jurídica europeo continental y la tradición anglosajona del common law yo veo eso muy difícil pero por razones que luego tendríamos que discutir y lo otro que yo veo es una posible liberalización del estado del derecho administrativo estadounidense las constantes críticas del segundo relato acerca del poder administrativo la crítica acerca de que parece que hay avenidas o reductos para redimir no el estado administrativo sino redimir el absolutismo en Estados Unidos cosa que ellos no conocen por eso no tienen unas constituciones como las nuestras tienen una constitución que es muy parca muy limitada no da esas avenidas para el intervencionismo estatal pues esas críticas a mi juicio van pueden ir cogiendo pueden ir cogiendo más auge yo veo que en la reciente interpretación de la corte suprema hay un camino a seguir aunque no sea no se decidió finalmente por digamos darle golpe y porrazo al estado administrativo cosa que además está decir bueno sería bastante difícil si ni siquiera se sabe como dije cuántas agencias hay en Estados Unidos pues muy difícil es desmantenerlas a priori bueno es muy poco el tiempo para un tema que da para mucha discusión pero bueno les agradezco nuevamente por su atención y bueno les saludo desde aquí desde Madrid muchísimas gracias profesor Tomás Arias por su brillante exposición sobre el estado administrativo introducirnos en el tema y a continuación vamos a dar la palabra al profesor José Ignacio Hernández quien es profesor de derecho administrativo de la Universidad Central de Venezuela ha sido profesor de la Universidad Central de Venezuela es doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid es actualmente profesor investigador en la Harvard Kennedy School y es uno de los administrativistas más importantes sin duda de nuestro país considero que el profesor Hernández lidera los estudios de la modernización del derecho administrativo y siempre nos deleita con sus explicaciones acerca de su impacto en Venezuela así que el profesor Hernández nos va a conversar siguiendo como bien lo señaló el profesor Arias en este tema de estado administrativo concretamente va a exponer sobre la doctrina Chevron profesor Hernández tiene la palabra muchísimas gracias profesora María Amparo Grau y muchísimas gracias por esas palabras que me enorgullecen sobre todo tomando en cuenta que usted es la culpable de que yo haya terminado en el área de derecho administrativo cuando me cautivó con esta disciplina cuando fue mi profesor de la Universidad Católica Andrés Bello igualmente un cordial saludo a Tomás Arias y al profesor Hernán Celorrio con el cual hemos venido recientemente por cierto fomentando lo que creemos es un debate absolutamente necesario entre el mundo del derecho administrativo de América Latina y el mundo del derecho administrativo en Estados Unidos tuvimos ocasión de tener al profesor Adrián Berméul y hace unos meses o semanas y pronto tendremos otras actividades pero prefiero no arruinar la sorpresa bueno sin mayor sin mayor premio voy a analizar muy brevemente en 20 minutos el estado actual de la doctrina Chevron el estado administrativo bajo una perspectiva de derecho comparado aclaro advierto esto es parte de una investigación un poco más amplia que estoy haciendo por cierto en el grupo de derecho administrativo comparado que dirige la profesora Susan Rose-Sackerman en la universidad de Yale y que además he tenido la suerte de conversar con algunos amigos administrativistas aquí en Estados Unidos como es el caso de Adrián Berméul van a ver aquí como suelo hacer yo en las presentaciones Tomás también lo hizo y me parece que es una forma muy gráfica de presentar estos temas algunos libros que me parece a mí que son referencias importantes y aquí está lo que creo yo es el mejor libro que se ha escrito sobre la doctrina Chevron un libro que acaba de salir del profesor Thomas Merrill que recomiendo la lectura para aquellos que estén interesados en ahondar sobre este tema vamos a hablar de los problemas del estado administrativo cuál es la solución aportada en el derecho iberoamericano el estado de la cuestión en Estados Unidos la doctrina Chevron y algunas conclusiones finales ciertamente como dijo el profesor Tomás Arias el concepto de estado administrativo nace en las ciencias políticas debido a una particularidad muy propia del derecho administrativo de Estados Unidos que es un derecho que no estudia la administración pública en Estados Unidos se divide el estudio entre administración pública que corresponde a las políticas públicas y las agencias que corresponde al derecho administrativo de hecho en la Harvard Kennedy School donde yo estoy ahora es la escuela de administración pública y ahí por supuesto es donde las teorías del estado administrativo desde la perspectiva de las políticas públicas tienen mayor realce pero eso no significa en lo más mínimo que el estado administrativo sea un concepto exclusivo de las ciencias políticas muy por el contrario es un concepto jurídico que se fue formando al amparo de las propias particularidades del estado de la formación del derecho administrativo perdón en Estados Unidos cuando se habla en el derecho administrativo de Estados Unidos del estado administrativo bajo la apreciación jurídica se habla básicamente de dos aspectos la primera o dos supuestos la primera es la existencia de una organización administrativa agencias es el nombre que se le da en Estados Unidos para el mundo iberoamericano tendríamos que hablar en sentido amplio de órganos o entes de la administración pública o citando a la doctrina italiana figuras subjetivas lo cierto es que por un lado se requiere que exista una organización administrativa de agencias bajo el poder ejecutivo y por el otro lado esas agencias tienen que tener competencias que les han sido asignadas por ley todo esto vuelve a aclararlo en el ámbito por supuesto del poder federal esta no es una figura nueva las agencias nacen en el siglo 19 de hecho hay un magnífico libro profesor de la universidad de Yale hoy jubilado Jerry Machop quien por cierto estuvo en Venezuela en las jornadas brubercarías de la década de los 90 que recomiendo también leer para quienes quieran profundizar en el estudio jurídico que es la creación de la constitución administrativa y Jerry Machop demuestra con un rigor científico de historiador jurídico encomiable que la existencia de esta organización administrativa de agencias no es una invención del New Deal no es un injerto o una mutación que surgió de la nada en la década de los 30 del siglo XX por el contrario es una figura arraigada en los propios orígenes constitucionales del Estado lo que sucedió es que en el siglo XX nace y esta es una distinción absolutamente esencial el moderno Estado administrativo ya yo expliqué que el Estado administrativo no es más que la existencia de agencias o figuras subjetivas que actúan al amparo del poder ejecutivo el moderno Estado administrativo se caracteriza por dos elementos el primero cuantitativo el número de agencias crece vertiginosamente y el segundo son agencias que concentran un cúmulo importante de funciones no sólo para dictar lo que nosotros llamamos actos administrativos adjudication o adjudicación sino también normas jurídicas el rulemaking process y eventualmente el quasi-judicial decisions o lo que nosotros llamaríamos actos quasi-jurisdiccionales o actos en función jurisdiccional aquí hay otro libro que también recomiendo en cierto modo es la respuesta al trabajo del profesor Hamburger que el profesor Tomás Arias comentaba Law of Negation del profesor Adrián Bermeul hay por cierto una magnífica traducción de este libro el profesor Adrián Bermeul a cargo del profesor Luciano Parejo Alfonso lo que sucede en la década de los 30 del siglo 20 es que la ley decidió voluntariamente reducir su ámbito decidió ampliar el poder discrecional a favor de las agencias administrativas hubo una sola decisión de la corte suprema de justicia que cuestionó esta técnica legislativa con base en la doctrina de la no delegación pero después vista la jubilación de uno de los magistrados de la corte suprema la corte cambia del parecer y a decir verdad hasta el día de hoy la corte suprema de Estados Unidos no ha vuelto a ejercer el judicial review para cuestionar una ley con base en una delegación excesiva de manera tal que el estado moderno el estado administrativo surge en el siglo XX y eso es algo que para los profesores de derecho administrativo liberoamérica es muy conocido aquí hay este magnífico libro profesor Juan Carlos Cazañez donde se estudia el tema porque precisamente en el siglo XX se da la transformación del derecho administrativo en el marco del estado social se introduce el concepto de regulación económica incluso se adopta en el derecho administrativo iberoamericano la figura de las administraciones independientes por lo tanto más allá de la denominación que se le dé moderno estado administrativo en Estados Unidos de América o las administraciones públicas del estado social en el derecho iberoamericano estamos en realidad ante una situación bastante similar la evolución económica social y política llevó a ampliar los cometidos del estado ello llevó a expandir la actividad administrativa a través de órganos y entes y esa actividad administrativa se sometió a tensiones por el principio de separación de poderes eso ha sucedido en Estados Unidos eso ha sucedido en los países iberoamericanos y esta es lo que yo llamo los dos problemas del estado administrativo por supuesto todo parte de cómo la constitución distribuye competencias entre el legislativo ejecutivo y el judicial pero hay dos problemas básicos que genera el moderno estado administrativo o la administración pública en el contexto del estado social de derecho el primer problema es en el ámbito de la relación legislativo y ejecutivo qué tan detallado qué tan amplio puede ser la habilitación legislativa que el poder legislativo da al ejecutivo en el ámbito iberoamericano se habla de habilitaciones legislativas y prohibiciones de remisiones en blanco y deslegalizaciones en el ámbito en glosajón se habla del non-delegation doctrine o la doctrina de la no delegación y luego está el alcance del control judicial qué tanto poder de sustitución tiene el juez en nuestro caso de iberoamérica el juez contencioso administrativo sobre el ejecutivo y tanto en eeuu como en iberoamérica se habla del margen de deferencia que debe tener el poder ejecutivo cuál fue la solución en el derecho iberoamericano aquí hay un magnífico libro el profesor Eduardo García Benterría la lucha contra las inmunidades del poder cuya traducción al inglés dicho eso de paso estoy procurando bueno en primer lugar el derecho iberoamericano solucionó estos problemas partiendo del principio de legalidad y la reserva legal que es una técnica que distribuye el ámbito de competencias entre el poder ejecutivo y el poder legislativo una magnífica invención desconocida en Estados Unidos luego la llamada presunción de legalidad del acto administrativo es una figura propia del derecho iberoamericano y luego los límites al control judicial tanto en la llamada discrecionalidad administrativa como en la llamada discrecionalidad técnica siguiendo la clasificación de la doctrina italiana y el precepto general de acuerdo con el cual el juez no puede sustituirse en el núcleo de decisión discrecional de la administración hay un núcleo inmune al control judicial sin embargo el control judicial sí que puede extenderse a los elementos reglados por supuesto estoy haciendo un gran resumen de la manera en la cual el derecho iberoamericano ha solucionado este problema con un balance entre el poder y la libertad y ya para ir avanzando y de hecho ir terminando ¿qué pasó en Estados Unidos? bueno hay que dividir antes de Chevron que es una decisión de la década de los 80 de la Corte Suprema de Justicia de 1984 antes y después de Chevron antes de Chevron la Corte Suprema de Justicia había reconocido que las agencias tenían un margen de deferencia aquí por cierto hay otro magnífico libro para el que esté interesado en entender en realidad el problema del estado administrativo en Estados Unidos del profesor Daniel Ernst de Georgetown University La Pesadilla de Tocqueville porque allí Daniel Ernst analiza cómo incluso antes de la ley de procedimientos administrativos administrativos en Estados Unidos que fue contenido bajo los causas del rule of law de nuevo contrariando la tesis según la cual el estado administrativo es una invención producto de cierta coyuntura bueno entonces como explica Daniel Ernst antes de Chevron la corte suprema reconocía que las agencias tenían que tener un margen de deferencia basada en la experticia de las agencias la corte suprema daba especial peso a la coherencia y racionalidad de las decisiones administrativas y aquí se distinguió entre cuestiones de ley cuestiones puramente de interpretación de la ley no atadas a su aplicación un caso concreto cuestiones de aplicación de la ley es decir la interpretación de la ley atada a un caso concreto cuestiones de hecho y cuestiones mixtas que entremezclan la aplicación de la ley y la aplicación de los hechos y la corte suprema de justicia reconoció que la posibilidad de un control pleno que es lo que se llama en Estados Unidos como de novo review una revisión nueva plena debe ser limitada porque hay un margen de deferencia que debe reconocerse a las agencias y digamos que este sistema en cierto modo fue reconocido por la sección 706 de la ley de procedimiento administrativo que regula el scope of review y establece lo que traduciéndolo al derecho administrativo iberoamericano pudiésemos llamar los motivos de impugnación Chevron es una decisión del año 84 que estableció dos pasos para analizar la deferencia que debe guardar el juez cuando revisa actos administrativos en realidad el profesor Casostain ha aclarado que antes de los dos pasos de Chevron hay un paso cero entonces por eso aquí van a ver el paso cero el paso uno y el paso dos el paso cero en primer lugar debe tratarse de un caso en la cual la ley asigna competencias a las agencias tiene que haber lo que en Estados Unidos se llama delegación que no es delegación como la entendemos nosotros es atribución de competencias cuando la ley atribuye competencias a un órgano administrativo no está delegando la función legislativa está atribuyéndole una competencia pues el primer paso para aplicar la tesis Chevron es que la ley tiene que asignar competencias a las agencias el paso uno si la competencia se basa en conceptos legales específicos la revisión es plena de nuevo conceptos legales específicos son conceptos que no requieren de una posterior determinación paso dos si la competencia no se basa en conceptos claros ahí hay un margen de deferencia y la corte suprema o el juez perdón que revisa el acto administrativo debe deferir al acto administrativo debe mantener la legalidad del acto administrativo siempre y cuando pueda concluir que la interpretación de la administración es racional esa es la doctrina Chevron dos comentarios muy breves antes de seguir porque ya se está acabando el tiempo primero traduciendo esto al derecho administrativo iberoamericano esto es algo muy parecido a los conceptos jurídicos indeterminados si hay un concepto jurídico indeterminado aplica el paso dos si no hay un concepto jurídico indeterminado aplica el paso uno como pueden ver más allá de las denominaciones hay una realidad común que está aquí segunda acotación la doctrina Chevron fue una creación de la corte de distrito de Washington DC cuando Chevron fue dictada en el año 84 la corte suprema no estaba cambiando precedentes no estaba estableciendo una nueva regla ningún profesor ningún analista de las decisiones de la corte suprema vio en esta decisión absolutamente nada novedoso de hecho lo que sucedió fue que la corte de distrito de Washington DC que concentra la revisión de actos administrativos de agencias por un tema de competencia geográfica interpretó la sentencia Chevron para crear la doctrina Chevron pero de hecho el autor el magistrado de la doctrina que firmó el caso a la doctrina Chevron siempre cuestionó que hubiese tal doctrina luego con la incorporación del magistrado Escalía a la corte suprema de justicia algún tiempo después la corte revive por así decirlo la doctrina Chevron entonces esta doctrina Chevron que establece las reglas de control judicial de las administraciones públicas en Estados Unidos no fue en su momento dictada con el propósito de innovar o de modificar el estatus cúdo que como ya vimos respetaba márgenes de deferencia ya para terminar porque sé que estoy ligeramente excedido de tiempo la situación en Estados Unidos es de polarización en este sentido también se aprecia la polarización por la cual está atravesando este país hay por un lado posiciones adversamente en contra de Chevron dicen que es un derecho administrativo autoritario es la postura perdón del profesor Hamburger al cual se refería el profesor Tomás Arias a favor de Chevron se habla de la moralidad interna del derecho administrativo es la tesis de los profesores Sosten y Vermeul aquí hay un libro que me parece a mí mucho más moderado por cierto muchísimo más moderado que Hamburger más realista más serio me atrevería a decir la moralidad dudosa del moderno estado administrativo del profesor Richard Einstein quien reconoce que en realidad no se puede desmontar al derecho administrativo y que lo que hay que hacer es implementar algunas acotaciones la posición actual de la Corte Suprema de Justicia en torno al margen de deferencia está contenida en dos decisiones muy recientes dictada en este en este año el primer caso es National Federation of Business of Independent Business perdón la Federación Nacional de Negocios Independientes en la cual para un tema que tenía que ver con el control de la agencia de seguridad laboral la Corte Suprema afirmó que las agencias son criaturas de la ley y que por lo tanto sólo pueden ejercer las competencias expresamente establecidas en la ley ahí no hay ninguna alusión a ningún margen de deferencia la segunda decisión mucho más reciente me atrevería a decir altamente criticada en la doctrina especializada es el caso West Virginia que tiene que ver con la competencia de la agencia ambiental de Estados Unidos para regular emisiones de carbono de plantas eléctricas y a pesar de que existe una legislación en la materia la Corte Suprema introdujo una tesis de acuerdo con la cual cuando se trata de materias sensibles como el medio ambiente las agencias sólo pueden ejercer competencias si el Congreso de manera expresa clara e indubitable ha señalado que está delegando una competencia a las agencias eso es lo que se conoce como recuerda la Corte Suprema como la doctrina de las cuestiones mayores que supone dicho sea de paso una severa restricción al estado actual de las agencias administrativas porque lo cierto es que no es práctica legislativa que el Congreso advierta de manera expresa clara que está delegando competencias en las administraciones públicas en materias sensibles conclusiones yo creo y ya termino la principal diferencia que existe entre el derecho iberoamericano y el derecho de Estados Unidos es que mientras en el derecho administrativo iberoamericano hay un sistema racional que conjuga la constitución las leyes y principios generales y que ha propendido una dogmática jurídica orientada al balance entre discrecionalidad administrativa y control judicial en Estados Unidos lamentablemente ni existe un sistema ni hay principios generales de general aceptación y es la diferencia entre lo que yo llamo el ius y el lex el derecho administrativo en Estados Unidos sigue siendo muy exegético anclado en un positivismo legislativo y debe moverse hacia un sistema de hermenéutica hacia un sistema de la dogmática para lograr conciliar las exigencias que debe cumplir el Estado en el siglo XXI con los postulados del Estado de Derecho y termino recomendando un muy reciente libro de la profesora Susan Rose Ackerman donde analiza la situación comparada a Estados Unidos desde la perspectiva de la democracia el poder ejecutivo y tratando de resolver qué tanto margen de apreciación o de experiencia debe tener el poder ejecutivo en la situación actual del Estado contemporáneo muchísimas gracias gracias profesor José Ignacio Hernández por esta ponencia para concluir la tercera exposición está a cargo del profesor Hernán Celorrio tenemos un ponente de lujo que nos va a dar sus reflexiones sobre los riesgos ventajas y desventajas de la proyección de este concepto de Estado administrativo a los sistemas de derechos latinoamericanos y las soluciones tentativas para mitigarlo queremos agradecer al profesor Hernán Celorrio por haber aceptado nuestra invitación el profesor Hernán Celorrio es catedrático de derecho administrativo en la Universidad de Buenos Aires presidente del Centro Iberoamericano de Derecho Público y Tecnología expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo aquí tenemos entre nosotros profesor Hernán Celorrio en la Junta Directiva están todos allí muchos de ellos de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo Venezolano su presidente el profesor Gustavo Urdaneta Troconi su vicepresidente el profesor Antonio Silvar Angure y la doctora Belén Ramírez Landaeta que a su vez es la presidenta de Funeda están acompañándonos hoy el profesor Hernán Celorrio además es autor de una abundante obra jurídica tiene muchas publicaciones específicamente sobre tendencias actuales del derecho administrativo y repito pues es un honor que nos haya aceptado esta invitación para conversar sobre este tema del estado administrativo tiene usted la palabra bueno muchísimas gracias profesora Grau realmente para mí es un honor poder participar en este seminario agradezco a la Fundación Universitas y al Instituto Laura Beluar Carías realmente además es un gusto y honor participar junto con los doctores Arias Castillo y el querido amigo José Ignacio Hernández para no demorar y entrando en tema el tema que me ha sido deferido ha sido básicamente críticas a la importación del modelo del Administrative State y mi primera tiene que ser mi primera observación es una observación liminar ¿por qué? porque en esencia yo soy muy reticente a todos los planteos de importación de instituciones jurídicas yo siempre recuerdo un libro muy interesante de la profesora Díez Sastre de Madrid en la cual titulado no me acuerdo exactamente el título pero era los conceptos o la elaboración de conceptos jurídicos en el derecho administrativo y ella en uno de los puntos señalaba y lo quiero recordar exactamente decía que nuestra educación jurídica muchas veces sin darnos cuenta es el resultado de aquellos planteamientos que consideramos obsoletos imagínense ustedes si esto realmente sucede dentro de un mismo esquema jurídico cuánto más puede suceder en esquemas digamos entre comillas trasplantados ¿por qué? porque un trasplante técnicamente una importación supone desconocer la conceptualización que está enraizada en elementos históricos y mucho más todavía en elementos que de alguna manera se han incorporado a la idiosincrasia jurídica de una colectividad en este caso si fuera iberoamericana sería un poco más fácil porque una identidad básica conceptual basada en lo que llamamos derecho continental pero ya la equiparación con derechos que tienen una raigambre distinta lo haría de por sí muy complicado pero hay algo más nosotros estamos ante un derecho administrativo que está en constante evolución ¿por qué? por una razón simple que la realidad va corriendo muy rápido y la dogmática muchas veces le cuesta acercarse dicho de otra manera tenemos que percatarnos de la imperiosa necesidad de preocuparnos por una visión realista del derecho administrativo y esa visión realista supone al menos dos aspectos uno endógeno es decir dentro de la misma dogmática utilizando los elementos ya consolidados buscarle la manera buscarle la forma de de alguna manera proyectarlo en un update River Ortega decía refiriéndose a la crisis económica decía las crisis económicas nos han demostrado la imperiosa necesidad de recrear el modelo administrativista se refiere al modelo de derecho administrativo y más todavía hay una interesante reflexión de Nieto el profesor español tan gracioso muchas veces para escribir y que decía refiriéndose a la incidencia jurídica frente a la evolución de la realidad decía que la administración pública ha estado siempre dominada por los juristas y resulta inadmisible que los secundarios se convierta en principal y redondeaba una frase excesivamente determinante diciendo la acción del estado se ha descarriado en el derecho obviamente esto no supone una negación de la estructura jurídica fundamental pero lo que sí está siendo una clara observación en tanto no tengamos clara la necesidad de proyectarnos debidamente ante elementos que la realidad nos exige no podemos más que tener una solución de fracaso de fracaso ¿por qué? porque acá no se trata de tener un esquema jurídico muy potente sino un esquema jurídico potente y realista en la medida que el derecho no se puede proyectar naturalmente a una efectivización práctica y ahí venía una de las observaciones de Fuller cuando hablaba de las ocho reglas de la moralidad interna del derecho es decir se hace no digo inútil pero al menos se hace no imprescindible y de no ser imprescindible a la falta de utilidad hay un corto camino consecuentemente no pensemos en importar modelos lo que sí tenemos que ver cuáles son los elementos comunes que se dan y que de alguna manera han sido solucionados en el derecho americano solucionados o planteados en el marco del Administrative State y yo diría que por lo menos hay tres aspectos claves el primero lo que yo califico de causación común ¿por qué será la Administrative State? ¿por qué en el derecho iberoamericano estamos con proyecciones similares aunque de otro origen? y muy simple en primer lugar por una tremenda ampliación de demandas sociales en nuestro derecho derecho iberoamericano esto se da por la extroversión de derechos fundamentales constitucionalizados entre lo que nosotros calificamos de neoconstitucionalismo neoconstitucionalismo se han estructurado formalmente y por lo tanto son constitucionalmente exitibles una serie de amplísima de derechos ya hemos salido de esa estructura tradicional constitucionalista los derechos se llaman habitualmente de primera generación básicamente referido a propiedad libertad etcétera etcétera y pasamos a los de segunda los de derechos económicos sociales y culturales y estamos en los derechos ambientales así sucesivamente vamos de primera generación segunda generación tercera generación y como decía un profesor amigo y tengamos cuidado que no haya una cuarta degeneración es decir que hayamos exagerado el tema sin prever cuáles son las modalidades adecuadas para efectivizar en ese sentido es muy interesante la solución de la constitución española que los enumera de manera que los divide en dos grupos con distintos recursivas para garantizar su efectividad pero que sucede esto a que ha llevado evidentemente a un replanteo de la acción de la administración que ha dejado de ser una administración básicamente pasiva para hacer ya administración activa y activa por requerimiento constitucional explícito de ahí que el sistema de garantías tradicionales obviamente funcionaron siempre muy bien con una administración básicamente pasiva el habeas corpus restricción de la libertad habeas corpus restricción de la propiedad principios expropiatorios pero cuando entramos en la administración activa donde tiene que garantizar el derecho a la vivienda a la salud etcétera etcétera ahí no basta una actitud pasiva de administración del estado tiene que haber una administración activa y ahí es donde surge el primer problema que el administrador de esta y lo maneja de alguna manera en el derecho iberoamericano se ha manejado en términos prácticos es decir una extroversión de la actividad de la administración que básicamente va en detrimento del legislativo y después analizaremos hasta donde se debe manejar judicialmente y por qué va en detrimento legislativo porque además con la evolución tecnológica y sobre todo con la celeridad de los requerimientos sociales no queda otra alternativa que una actuación eficaz perdón no queda otra alternativa que verificar que una actuación eficaz requiere una modalidad sincrónica es decir esto no se puede demorar en el tiempo tiene que actuar de una manera que haya una mínima razonable adecuación entre la generación del problema y la solución y a nadie se le escapa que la actividad ordinaria del legislativo no lleva por ese carril y no es ninguna novedad pensemos nada más que en la quinta en la constitución de la quinta república francesa estamos hablando de 1912 de los fines de los años 50 la llamada constitución de Degon donde los poderes residuales se sacaron de la legislación del legislativo y pasaron al eje cultivo y ojo que quizá históricamente es Francia el lugar Francia el derecho en el cual originariamente mayores facultades tuvo el poder legislativo pero junto a esto también se me da otro elemento que es la calidad instrumental ya no es básicamente definiciones particulares ya estamos en planteos generales técnicamente estamos hablando de una prevalencia absoluta de la actividad reglamentaria y si necesito actividad reglamentaria que tenga conceptos de eficiencia y proyección temporal sincronía sincronismo entonces es evidente que el poder legislativo formal no tiene las posibilidades de hacerlo como lo va cubriendo y a través de sistemas mejores o peores de delegación pero hay otro elemento más fuerte todavía que es el problema de la eficiencia la eficiencia es un punto que normalmente ha sido ajeno a la dogmática administrativa tradicional la eficiencia ha corrido como un aspecto propio de ciencias de la administración en una vía en un carril muy diverso de las concepciones de derecho administrativo absurdo por supuesto pero ha sido así y hoy el tema de la eficiencia se ha hecho mucho más patente por los problemas de limitación presupuestaria hay una referencia que yo siempre abro me parece muy interesante del profesor Baquer Caballería que Baquer Caballería decía así como para la economía política el reto dogmático más difícil lo ofrece la equidad para el derecho público lo plantea simétricamente la noción de eficiencia porque evidentemente si no se actúa con un marco de razonable eficiencia realmente no tiene sentido muchas de las soluciones que hemos estructurado y que jurídicamente formalmente parecieran ser muy acertados más todavía siempre recuerdo la referencia de Parejo Alfonso Parejo Alfonso decía así como es inaceptable una definición de eficiencia que no contempla en plenitud la condición de legalidad no cabe concebir consideraciones de legitimidad que impidan una gestión pública eficiente entonces ¿qué tenemos hoy? y tenemos una serie de elementos que no estaban en la conformación dogmática administrativa tradicional y que nos ha traído como directo un resultado y las implicancias básicas también molé del Estado de la Administración o la proyección de la acción de la Administración activa en los regímenes siberoamericanos una extroversión de atribuciones de la Administración una delegación normativa mucho más amplia que va en detrimento de las facultades propias tradicionales del Poder Legislativo y también y esto es más complicado todavía lo que podemos calificar de deferencia jurisdiccional es decir limitantes en la apreciación cabal de la justicia de los planteos que recibe es decir de alguna manera quedarle ligado a interpretaciones de la Administración lo cual pareciera violentar absolutamente lo que hace a la naturaleza propia de la actividad jurisdiccional judicial que tenemos entonces en el régimen iberoamericano que de alguna manera es asimilable a alguno de sus alcances del Administrative State primero tenemos el neoconstitucionalismo como lo refería con derechos fundamentales exigibles de gran amplitud eso nos lleva a una Administración activa una Administración activa que como tal poco puede manejarse en los lineamientos tradicionales de la teoría del acto administrativo poco puede manejarse con los planteos tradicionales tradicionales además muy asentados de la organización administrativa sin ir más lejos pensemos el concepto de delegación el concepto de delegación siempre ha sido de apreciación restrictiva había una razón lógica muy entendible en el acto administrativo o en la actividad administrativa la competencia entre comillas equivalente a la capacidad en el régimen civil es restrictiva en la medida en que la competencia no está expresamente configurada el acto es inválido y algunos autores con corrección también dicen no hay acto no hay acto porque no se pudo haber dictado ese acto al no ser competente de ahí vino toda la evolución de las restricciones sobre delegación de competencia ahora bien esto perdón y para redondearlo el principio básico es la vocación siempre procede y la delegación excepcionalmente muy simpático como teoría ahora veamos la realidad ciencia de la administración cuál es el principio básico la delegación amplia ni siquiera es ciencia de delegación si alguien va a organizar su oficina si va a contratar a alguien y un día pregunta ¿usted sabe delegar? no, ni por casualidad y usted parece que no le cae muy simpático porque obviamente el sistema fundamental de toda organización en ciencia de la administración es la delegación y cada día más con la evolución tecnológica ahora curiosamente nosotros mantenemos la dogmática de derecho administrativo tradicional de no de delegación y por otro lado queremos o pretendemos que el Estado la administración en el caso cumpla con una serie de roles que realmente exceden en una gran magnitud a los que tradicionalmente estuvo abocados absurdo pero como bien decían viejos maestros cuando la teoría y la realidad no coinciden generalmente es malo para la teoría no para la realidad la realidad lo sobrepuga entonces esto nos obliga a un replanteo dogmático y además junto a ese replanteo dogmático tenemos que ver con mayor claridad esa relación que yo ya apuntaba entre legitimidad y eficiencia el derecho administrativo tradicional estuvo apegado tremendamente y muy correctamente al principio de legitimidad pero la eficiencia nunca tuvo buena prensa en los regímenes administrativos tradicionales y cuando se trató se trató muy de costado y tratando de alguna manera de darle alguna bandera ni siquiera tiene un banderín de presencia pero sin darle la importancia que tiene como tal y estos temas se han visto muchísimas veces en materia de contrataciones públicas ¿a qué vamos con esto? y evidentemente si no manejamos todo esto en conjunto no tenemos un régimen jurídico aceptable conclusión tenemos que compaginarlo y tenemos que estructurarlo y aquí es donde surge evidente el problema formal constitucional ¿por qué? por supuesto en mi opinión es muy solucionable pero ¿por qué? porque si estamos como se suele decir en el derecho americano en la línea originalista y nos resulta muy difícil porque no estamos dando la verdadera proyección que tiene el principio de realidad pero más aún incluso de alguna manera el profesor Vermeer lo indica perfectamente en este libro no me acuerdo si lo presentaba recién José Ignacio o el profesor Arias Levi Sagan Law donde él plantea exactamente que dentro del esquema jurídico y lo proyecta la constitución americana hay un punto clave que es la preocupación o la exigencia constitucional de avanzar en temas que hacen al bien común y eso que hace al bien común lleva de alguna manera en mi opinión lleva directamente a un replanteo de formalismos que en otra época eran plenamente aceptables pero que hoy de hacerlo de esa manera nos llevaría a la negación de ese principio que es también de base constitucional ¿qué quiere decir esto entonces? y nosotros tenemos que de alguna manera estructurar la confluencia de estas dos situaciones nosotros tenemos por un lado un activismo administrativo y atribuciones ejecutivas ampliadas y esto nos lleva y creo que me dará el tiempo para conversar un poco sobre este riesgo cómo se puede manejar pero hay que tenerlo presente por otro lado hay que pensar en el derecho administrativo de la buena administración el derecho administrativo gracias a Dios ha evolucionado tremendamente en lo que hace a la defensa de los derechos individuales creo que no ha sido tan exitoso en su proyección pragmática ¿por qué? por ejemplo el mismo principio tutela judicial efectiva ninguna duda punto clave principio básico todo el mundo de acuerdo ahora después que le explican que todo el mundo está de acuerdo vemos que hay una asincronía feroz entre el momento en que se genera el gramamen y el momento en que de alguna manera hay una solución jurídica definitiva o al menos de primera instancia judicial entonces si esto es así nos está demostrando que hoy tenemos que trabajar fuerte sobre la tutela administrativa efectiva porque necesitamos un tipo de solución que realmente sea el amparo real del derecho y no el amparo teórico y eso se ha empezado a elaborar hasta una serie de medidas cautelares etcétera etcétera ¿cuál es? 50 años atrás nadie estaba muy proclive ¿qué pasa también? nos lleva a un replanteo de la relación Estado y Sociedad es decir hoy y el profesor Barnés lo apunta muy bien la función administrativa hay que mirarla con criterio ampliado dicho de otra manera porque el tiempo no me daba para mayores explicaciones hoy el sector privado ejerce en muchas circunstancias función administrativa porque la función administrativa no se tiene que valorar como proyección subjetiva sino como la misma palabra lo indica como proyección funcional y de alguna manera si lo queremos ver con mayor claridad lo tenemos en la evolución del sofló es decir ¿qué tiene el sofló de común con la atribución legislativa tradicional? y la verdad parece que poco y nada y sin embargo el sofló se ha ido asentando asentando y de alguna manera siempre lo que ya se busca es una compaginación razonable entre la legitimación formal y el sofló ¿y por qué? porque lleva a la solución que se necesita de acuerdo y juego con las palabras a las necesidades comerciales o las que fueran se lo ven muy fácil en el mundo financiero por supuesto tiene sus riesgos y ahí es donde hay que poner la preocupación dicho de otra manera el esquema al cual tenemos que apuntar no es una negación de estas atribuciones que surgen un poco por la necesidad de referidas sino a contemplar los riesgos que se generan y cuáles pueden ser las soluciones hábiles a ese efecto ¿y cuáles son los riesgos? dicho rápidamente en realidad los riesgos por ejemplo en el derecho iberoamericano en realidad no se originan en una proyección específica de la Administrative State sino que ya existían de antes ya existían de antes ¿por qué? porque al exigirse conductas activas a la administración ya no hay ninguna otra alternativa que es ampliar las atribuciones del Poder Ejecutivo o de la Administración digamos en líneas generales entonces hay que actuar inteligentemente sobre la efectivización de las garantías en esa nueva proyección de la actividad administrativa que por supuesto surge de la proyección del neoconstitucionalismo y de alguna manera nos está refiriendo claramente el desajuste entre la proyección del Estado Social de Derecho y la dogmática tradicional vuelvo a lo que yo le refería de River Ortega cuando decía señores en el momento actual en lo tributo de la crisis económica estamos ante la necesidad de un replanteo de nuestro modelo administrativo ¿y qué quiere decir replanteo? y juego con la palabra no es un cambio es replantear el profesor Cazañe le gustaba señalar decía que en esta evolución del derecho administrativo estamos actuando sobre capas geológicas que se superponen es decir lo anterior los avances en la dogmática tradicional excelente en cuanto a consolidado la protección de derechos queda incólume pero si no le agregamos la otra capa en realidad estamos afectando la seguridad la certeza que había sido consolidada en la línea anterior ¿a quién lleva todo esto? y acá llega por un lado tener claro que no se puede avanzar sin una visión realista la visión realista tiene que franejarse con vectores finalistas es decir determinado a qué apuntamos y de acuerdo a eso vamos caracterizando los instrumentos y las soluciones no nos olvidemos el principalismo y en el insistir en el tema es clave pero las soluciones jurídicas son instrumentales los instrumentos no son buenos ni malos los instrumentos son útiles o inútiles y la hostilidad o inutilidad del elemento es en función de la realidad tal a la cual se opera eso tenemos que tenerlo muy en claro ahora sobre esa visión realista dado que estamos saliendo de un esquema adicional tenemos que tener de alguna manera un paragolpes digo yo de alguna manera un esquema de contención mayor que el tradicional y acá no tenemos otra que llegar a un activismo judicial razonable es decir un activismo judicial es decir no restringir las posibilidades de revisión judicial pero sí buscar pautas como ahora se busca mucho pauta de proporcionalidad razonabilidad etcétera etcétera en la actuación de los jueces y acá sí el punto clave es el principialismo creo que José Ignacio clarificaba diciendo que el principialismo no es tradicional por decirlo de una manera en el derecho americano lo que sí es en el derecho iberoamericano y dentro del derecho americano el principialismo es el punto clave que va garantizando los derechos en una época no sé si la palabra exacta es de vorágine pero en una época en que se están replanteando muchos aspectos tradicionales y de alguna manera creo que también así la susten o Vermeer que hablaban de la llamada surrogate safeguards es decir de alguna manera el principalismo juega como garantía adicional o garantía de fondo en esa extraversión de atribuciones del ejecutivo y sobre todo hay que pensar en mejores desarrollos de la tutela administrativa efectiva en síntesis pero ya no excedí creo que ya me he excedido un poco en el tiempo creo que tenemos que tener en claro no podemos importar modelos tenemos que analizar las causas y si son asimilables ver las soluciones que se han dado en un régimen en este caso en la administrative state pero fundamentalmente la solución va a dar por una visión realista de proyección finalista y con fuerte énfasis en el principalismo muchas gracias gracias profesor Hernán Celorrio estamos sí un poquito pasados de la hora pero muy interesantes las ponencias y de verdad que nos pone a reflexionar sobre el tema del estado administrativo y las implicaciones del mismo digamos en nuestro sistema de derecho yo simplemente quisiera comentar que esta tendencia que se compagina con el tema del estado administrativo de ampliar un poco de referencia a las administraciones para establecer regulaciones a mí me gustaría saber la opinión de ustedes sobre de qué forma puede inscribirse en este mismo fenómeno la tendencia en Venezuela ya no de ampliar el poder de las administraciones sino el poder regulador de la administración mediante la delegación de los poderes del ejecutivo para dictar decretos con rango fuerza de ley que es una especie de desviación porque en definitiva lo que se busca es lo mismo es decir sin llegar a decir se desregulariza o se se hace una diferencia a la administración en el sentido de que son actos normativos sublegales los que van a regular y no leyes se mantiene el principio de que es la ley pero la ley la dicta la administración lo cual es una desviación bien grave a un estado fundado un principio de separación de poderes y el segundo comentario que yo quería hacer y también me gustaría la opinión de ustedes es que en las jornadas internacionales en las últimas en homenaje al maestro Gruber Caría el profesor Luciano Parejo hablaba de este tema de la importancia de los requerimientos de la nueva administración y como ha dicho el profesor Hernán Celorrio precisamente por no solamente el aspecto de la eficiencia sino este neoconstitucionalismo de estas nuevas tareas que la administración tiene y él decía que se va a observar o se empieza a observar un desplazamiento de la importancia o de ese carácter tan restrictivo en lo que es la regulación de la competencia hacia el procedimiento porque en definitiva se liberaliza un poco se regulariza un poco se cede un poco en la regulación extinta de la competencia pero se hace más fuerza en el aspecto procedimental porque a través de esa fuerza en el aspecto procedimental es que se logra ese objetivo que el profesor Hernán Celorrio mencionaba de garantizar los derechos de los administrados entonces me gustaría como estamos muy pasados del tiempo yo les agradecería a cada uno un comentario de dos minutos sobre estos aspectos o cualquier otro que ustedes quieran hacer comenzamos con Tomás Arias bueno en primer lugar cedo en la digamos voy de la mano con el profesor Celorio Celorio que en el sentido de la dificultad de importar instituciones de importar instituciones extranjeras no siempre tiene siempre tiene un riesgo sin embargo también tenemos que tomar en cuenta que el propio derecho administrativo es una importación una importación sobre todo con mucho con mucho de francés y de la forma como nosotros mismos la tenemos pero bueno más allá del diálogo de los posibles diálogos entre sistemas jurídicos yo veo yo veo muy difícil la pretensión de hacer de hacer de hacer esas transposiciones sobre todo por el tipo de constitución que tienen en los Estados Unidos y veo así mismo veo así mismo una posibilidad para Estados Unidos de liberalizar aún más lo que sea lo que ha sido su derecho administrativo de formación más reciente que la nuestra más limitada también por la presencia justamente de esa de esa constitución y de ese sistema constitucional solamente un comentario la corte actual que está en Washington la corte suprema ha mostrado una votación 6 a 3 muy interesante mediante la cual yo creo que no apunta hacia una hacia una interpretación originalista de la constitución ni siquiera sino creo que a una interpretación propiamente más textual y más y más limitada de sus atribuciones a mí eso me parece a mí eso me parece sensato porque como podemos ver en nuestra en nuestro ámbito en Iberoamérica lo que ha habido es todo lo contrario una explosión de principios de debates de cosas que no están en el texto usted dice bueno pero de dónde sale eso creo que en Estados Unidos con las últimas sentencias al menos la sentencia de los casos que son cosas que no tienen el fondo de la controversia no tiene una que ver con la otra uno sobre el tema de si el aborto forma parte de la del derecho a la intimidad como está como está establecido en la carta de derechos en el Bill of Rights y otro tiene que ver con el control judicial que se viene ejerciendo sobre estas agencias administrativas con ese método interpretativo de esa constitución creo que se busca un resultado diferente del que hemos tenido al menos metodológicamente en Iberoamérica muy difícil transponer esos debates o transponer ese tema metodológico con constituciones tan tan disparatadas como la venezolana como el proyecto de constitución que hay actualmente en Chile sin duda que no sin duda que allí apuntamos hacia un desbocamiento de la rama ejecutiva y lo que puede hacerse más bien con la transposición de estos debates en Iberoamérica es fortalecer esa posición del ejecutivo cosa que me parece nefasta ese sería el comentario que yo daría muchas gracias por eso José Ignacio Hernández bueno profesor agrado para atender a sus dos comentarios o ideas de debate que me parecieron muy pertinentes el primero la figura del decreto ley entendido aquí para asegurar que estamos todos como se dice en la misma página como los los actos dictados por el poder ejecutivo con rango valor y fuerza de ley en condiciones en principio excepcionales con previsión constitucional son sin duda primero diría un rasgo muy característico del derecho constitucional latinoamericano con una inspiración importante por cierto del derecho romano y que suponen a no dudarlo un riesgo evidente al principio de separación de poderes y que desvirtúa la esencia del principio de legalidad que no es un principio en sus orígenes meramente formal la reserva legal no es solo aquella materia que solo puede ser tratada por un acto equiparable a la ley sino es sobre todo un concepto esencialmente basado en el gobierno representativo es decir hay ciertas materias que solo pueden ser tratadas por los representantes del pueblo que es el concepto representativo de la ley la pandemia de la COVID nos permitió evidenciar como hubo un uso y abuso de la figura de los estados de excepción y los decretos leyes pero al mismo tiempo muy interesante recomiendo por cierto un trabajo en el que entre otros participó el profesor Jesús María Casal sobre la materia una posición muy firme de la justicia constitucional que en el caso del salvador a los pobres magistrados le costó el puesto dicho sea de paso y en cuanto al tema del rol del procedimiento como dice el profesor Parejo hay un libro del profesor Parejo que nos habla sobre las transformaciones del derecho administrativo y el estado garante yo creo que ese es un planteamiento muy importante hoy día el estado administrativo ya no tiene por qué asumir directamente la oferta de ciertos bienes y servicios que por fallas de mercado mercados incompletos no pueden tener cabida a través de los mecanismos de mercado el verdadero rol del estado es un rol de garante él debe garantizar que ciertos bienes y servicios sean atendidos de acuerdo con el principio de menor intervención y esa figura del estado garante realza o coloca su peso ya no en el concepto de servicio público sino en la interacción entre el estado y la sociedad civil y esa interacción se logra a través del procedimiento y mucho más allá y con esto sí que me detengo ahorita se está estudiando mucho sobre todo luego de la pandemia la necesidad de replantear la relación entre el sector público y el sector privado para entender que no están en una situación de rivalidad sino de complementariedad y eso está dando lugar a un replanteo muy interesante de la figura de los acuerdos públicos y privados que van más allá de las infraestructuras y esto ha dado lugar a procedimientos administrativos que procuran la interacción entre el sector público y el sector privado para la toma de decisiones incluso por medio de tecnologías de la información y de la comunicación aquí en Estados Unidos yo diría eso es una de las mayores novedades a las cuales se está prestando atención muchas gracias quiero profesor si me permite un minuto nada más para leer un comentario de José Gregorio Silva dice grave aberración que el llamado a ser controlado por la ley dicte esa ley por ello el maestro Moles mantuvo esa distinción que llevaba a la conclusión de que el decreto ley no es ley gracias al profesor José Gregorio Silva profesor Celorio le cedo la palabra para su comentario final un par de reflexiones rápidas respecto al decreto ley sin ninguna duda el decreto ley debe tener un marco muy limitado porque supone una renuncia quiero ser duro pero la verdad de la actividad perdón del poder legislativo es decir de la actividad legislativa ordinaria esto ha sido admitido incluso en la Argentina la reforma constitucional del año 94 del año 94 se estructuró un sistema legal para entre comillas limitarlo y en realidad lo ampliaron porque le dieron nivel constitucional por supuesto con limitantes pero la respuesta como se dice en el régimen americano de short answer es inadmisible salvo con carácter tremendamente excepcional segundo punto respecto a los procedimientos yo en mi opinión yo soy muy terminante el acto administrativo uno de los elementos es el elemento procedimental pero no se olviden en el procedimiento en la actividad administrativa hacia la voluntad de la administración es un elemento objetivo de la voluntad en la medida en que hay falencias en el procedimiento seamos claros no hay voluntad es decir no hay acto válido entonces hay que ser muy estricto en los procedimientos ¿por qué? porque hacen a la configuración de la voluntad simple lógica lo que sí no hay que engañarse eso no quiere decir que hay que estipular procedimientos absurdos pesados y que atenten gravemente contra el principio de eficiencia y una última reflexión muy rápida en función de lo que decía José Ignacio yo creo que un punto clave hoy es exactamente ese el replanteo de la relación estado-sociedad generalmente vía principio de subsidiariedad se tomó como una oposición y en realidad hay una concatenación de actividad pública y actividad privada y de alguna manera lo que yo señalaba muy rápidamente hay que entender que la función administrativa ya no se puede valorar en términos subjetivos como estábamos acostumbrados si hay administración en principio hay función administrativa y si no hay administración no hay función administrativa error error global la función administrativa está en relación a los intereses públicos comprometidos y la gravedad del interés público es lo que está tornando de publicización a la relación jurídica que se entabla sea por un privado o por la administración muchísimas gracias a nuestros tres expositores gracias al aula a la profesora doctora Belén Ramírez Landaeta presidenta de FUNEDA por esta actividad a Universitas Fundación por el soporte técnico que nos ha prestado pues gracias a todos los que han participado y hasta una nueva oportunidad muchas gracias muchas gracias tal vez a la profesora